Belén, primer año de nuestra era. Los tres reyes magos son guiados por una estrella hasta un pesebre. Los mensajeros de Dios entran en un establo donde se encuentran con un recién nacido junto a la madre, la vaca y toda la parafernalia. Ellos han ido hasta allí para presentar sus respetos al hijo de Dios y para adorarlo. Entre malentendidos se da una conversación bastante graciosa donde se menciona algo que mucha gente se ha planteado. Oigan, ¿eso del mirra qué es? La verdad es que es una buena pregunta que nunca me había molestado en buscar la respuesta. Por si os interesa, es una resina gomosa usada como anestésico y que tiene otras cualidades medicinales. El árbol de donde se extrae está en África, por eso es Baltasar el que la entrega. A todo esto, fue en el siglo V cuando el papa León I decidió que eran tres reyes y los nombres también se han inventado. Se sacaron de una capilla en Ravenna. Vamos, que esta tradición que creemos que es universal en verdad tiene particularidades depende del sitio de donde sea. Sin ir más lejos en Armenia, son doce reyes. En la película los tres entregan a la madre de Brian los regalos, le adoran un rato y se marchan. Pero a los cinco segundos vuelven para arrebatárselos. Resulta que los tipos se han confundido por unos pocos metros. Es en el portal de al lado que están haciendo Cristo. Los Monty Python, de una manera muy inteligente y para cubrirse las espaldas, antes de empezar con la historia, nos subrayan que Brian no es Jesucristo. Nacieron el mismo día, a la misma hora, en el mismo sitio, uno al lado del otro. Habrá muchas coincidencias, pero no es la misma persona. Si recordáis, en el anterior vídeo de esta colección sobre la vida de Brian estuvimos repasando todo lo que envuelve a la peli. Desde la producción a los problemas que tuvieron de distribución, que en ocasiones terminó con la obra censurada en países enteros. El principal rechazo que tuvieron y la causa de ataque de esos grupos de presión fue que estaban ridiculizando la figura de Cristo. Y por ahí tenían poco que rascar, porque antes de empezar a escribir el guión, los Python tuvieron varias reuniones donde sacaron en claro que lo que decía Jesús estaba bien y que realmente no tenía sentido ridiculizarlo, ni tampoco hacer bromas con su palabra. Por esto, prefirieron dejar al personaje histórico de lado y atacar la religión en general, con todo lo que eso conlleva. Fe, dogmas, tismas, profetas, fanáticos… Esa manera de enfocar la vida de Brian, a priori, parece una banalidad, pero luego resultó ser algo muy importante para distribuir la película. La vida de Brian no es una herejía porque no está cuestionando la palabra de Jesús, ni tampoco es blasfema, ya que no está siendo irreverente con Cristo. El haber elegido a Brian y no a Jesús fue un gran acierto, ya que no están reconstruyendo la vida del Mesías, sino que están creando una línea paralela que les permitió ser muy ácidos sin que los cristianos más meapilas se enfadasen. Bueno, tal vez un poco, pero me entendéis, ¿no? Es la historia de un tipo random que lo puedes confundir con Jesús solo si tienes la mente muy retorcida. Por eso arranca de esta manera, mostrándonos el nacimiento, para decirnos, hey, que no te pase como a los reyes magos si confundas el personaje. Saltamos en el tiempo, estamos en Judea, año 33 después de Cristo. En la cima de la montaña se encuentra Jesús soltando las bienaventuranzas. En lo lejos, en la distancia, la gente que se encuentra en última fila no escucha bien lo que se dice. Su mensaje no está llegando con claridad y empiezan las reinterpretaciones. ¿Qué ha dicho? No sé, estaba distraído hablando con el narizotas. Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. Para empezar, no entender bien lo que dice, el hijo de Dios los pone nerviosos y los altera. Y para continuar, al no escuchar, reinterpretan lo que les da la gana. Finalmente, la suma de esos dos factores les lleva las manos y empiezan a pegarse. Y me vais a decir que aquí no hay una doble lectura bastante ácida. Por muy bien que estén las parábolas, las bienaventuranzas o los sermones, hay un problema, el receptor. ¿Han oído eso? Bienaventurados los gansos. ¿Los gansos? Sí, por lo visto van a heredar la tierra. Y ese receptor no solo va a escuchar lo que quiere, sino que va a usar las palabras de otro como arma arrojadiza. Sigamos escuchando que a lo mejor dice bienaventurados los narizotas. Venga, déjale en paz. Hace un momento, cuando empezamos con este ensayo, mencionamos cómo lo que envuelve a los reyes magos es un mito inventado por un papa hace 500 años. Pues lo que estamos viendo es su representación gráfica. Solo que en vez de estar a 200 metros del líder, están a 5 siglos de distancia. Pero en el fondo es lo mismo, reinterpretar un mensaje que va a generar la discordia. Tras el sermón, Brian se marcha con su madre a ver una lapidación. El problema es que es una actividad destinada solo para hombres, así que ha nacido todo un mercado clandestino que intenta sacar beneficio de las leyes prohibitivas. Barba, señora. Hoy no estoy para lapidaciones. Pasó con la ley seca, pasa con las mafias que ayudan a cruzar el estrecho y pasará siempre que pongamos límites a través de normas. Ya en el escarnio popular un rabino está leyendo los motivos por los que está siendo condenado el reo. La causa principal ha sido decir el nombre de Dios en vano. Los Monty Python se documentaron mucho para escribir el guión de la vida de Brian. Fueron a fuentes bíblicas y repasaron textos antiguos para ambientar de una manera fiel la historia. Una de las cosas que más les llamó la atención es el poco valor que dan a la vida en la Palestina antigua. Vaya, igual que ahora. Y lo estricta que era la religión como fórmula para organizar la sociedad. En esta escena bromean con eso, con cómo podrían lapidarte por leyes absurdas. Luego, además, llenaron la escena de mujeres sin que haya un solo hombre en la lapidación. Y eso nos habla de dos cosas. Primero, de cómo la prohibición genera una atracción y también de lo machista que era la sociedad en esa época. Una vez terminado el espectáculo, Brian primero se cruza con un ex leproso y después va al Coliseo, donde trabaja vendiendo snacks. Aquí se da una de las escenas más divertidas y políticamente incómodas de toda la vida de Brian. Además, hace poco fue noticia porque los actores del montaje teatral se negaron a interpretar el diálogo de Loreta para no ofender al colectivo LGTBI. Y bueno, claro, eso generó toda una reacción en cadena en Twitter donde se pedía que retirase en esa escena de las plataformas. Bueno, y después de tanto ruido y tanto braseo, ¿sabéis qué? Que todo había sido un bulo. De todas maneras, esto y el resto de temas políticos que ridiculizan los Python irá en una tercera entrega de este vídeo. Si se mueve este, claro. Para este ensayo con repasar el cómo azuzan a la religión ya voy servido. Así que también pasaré de largo la secuencia del Romanus y Tedoumut donde arremete contra el sistema educativo británico implantado en los internados. Y llegamos a la parte de los profetas, que tal vez sea donde más se ve todo el vacile a la religión. En la zona de Judea y Galilea, durante la época de Jesús, el pensamiento de la gente estaba marcado por la creencia en la llegada del Mesías. El pueblo proyectaba en sus cabezas a alguien que liberaría al pueblo judío de la opresión romana, restaurando la justicia, la paz y trayendo el orden de Dios. De hecho, durante todo el metraje vemos esa idea de ocupación romana. Hay que tener en cuenta que la época de los grandes profetas había pasado hace mucho tiempo y sentían que por contexto y por tiempo ya les tocaba. Es por eso por lo que en la película vemos una especie de escaparate con distintos profetas que envían mensajes para todos los gustos y colores. El apocalíptico, el paranoico, el que tiene tostado el cerebro, el malestar social de la zona hizo que la gente buscase soluciones a sus problemas. Ya sabéis que cuando hay momentos de decadencia, aparecen los vendehumos. En la época en la que vivió Jesús hubo varias figuras mesiánicas o líderes carismáticos que afirmaban tener un estatus especial y una conexión directa con lo divino. Seguro que toda la peña recuerda a Juan el Bautista. Fue el tipo que sumergió a Jesús en las aguas y a raíz de ese momento los cristianos se bautizan como primer rito de paso al cristianismo. Y esto me lleva de nuevo a la escena de la montaña. Mirad, el bautismo fue una manera de distinguir a los cristianos del resto de judíos, ya que cambiaban circuncisión por bautismo. El ritual pasó a ser norma a partir del siglo IV, cuando los romanos buscaban una fórmula de registrar a sus ciudadanos. Pero no es el tema. En la época de Jesús hubo muchos otros profetas. Simón el Mago fue un tipo que vio los milagros de Jesús y le explotó la cabeza. Por eso se juntó a unos apóstoles y les ofreció dinero a cambio del poder de Dios. No funcionó. Teudas fue otro líder religioso que se marchó al desierto con la idea de hacerse un Moisés 2.0, hasta que fue reprimido y perseguido. Los romanos hicieron desaparecer su culto. En estas situaciones de crisis y de malestar general es cuando la sociedad se encuentra más propensa en caer bajo el influjo de mesías y de profetas que prometen cambiar la situación. Han pasado dos mil años y esos tipos han dejado de llevar túnica para ponerse a veces capa, a veces traje, pero siempre peruquín. Y... Y ahora os suelto un off topic que tal vez no venga mucho a cuento, pero me llama la atención como los gurús españoles de la derecha ya están presentando a sus discípulos como es el nuevo dogma. Ya mencioné antes que hicieron un buen trabajo de investigación para su guión, al punto de que en sus personajes mostraron varias de las corrientes y grupos religiosos de la época. Para empezar están los samaritanos. Judíos y samaritanos no se podían ver. Ya lo mencioné en otro vídeo, pero la parábola del buen samaritano se titula así porque para los judíos los samaritanos, en líneas generales, eran malos. Y bueno, tampoco había tantas diferencias porque los dos creían en Yahvé, pero cada uno tenía un centro de culto diferente. A nuestros ojos son prácticamente lo mismo, es peña que piensa parecido y que tienen un mismo dios. Bueno, pues resulta impactante ver como en la escena de la crucifixión no pueden estar juntos. Esas grandes diferencias para ellos son muy pequeñas para nosotros. Y esa tontería sigue ocurriendo en la sociedad actual. Por eso el humor de los Monty Python en esta película no envejece en nada, porque consiguieron captar elementos de la condición humana que se repiten históricamente y además lo ridiculizan. En esa misma escena se habla de que los fariseos seguían una observación radical de la ley judía, mientras que los saduceos eran una élite judía que controlaba el templo de Jerusalén. Es una coña bastante intelectualoide del conflicto entre los seguidores más radicales frente a las posturas oficialistas, que acaban siendo siempre más moderadas. Aparte de esto, hay más grupos de la época que aparecen representados en el metraje, como por ejemplo los celotes, palabra que proviene del griego celotes, que significa entusiasta. Estos eran conocidos por su ferviente oposición a la dominación romana y estaban dispuestos a usar la fuerza para liberar a Judea de la ocupación extranjera. No se limitaron a acciones pacíficas, los celotes participaron de acciones tipo sabotajes o directamente enfrentamientos directos contra las fuerzas de ocupación romana. En la película vemos algo de esto cuando planean y mal ejecutan un secuestro. Este grupo tuvo un líder llamado Simón Bargiora, conocido en la Biblia como Simeón, y que intentó un levantamiento de esclavos allá por el año 70 después de Cristo. Creo que sobre esta figura histórica se diseñó el personaje de Reg. Y bueno, también sobre muchos otros líderes de la izquierda que se llenan la boca con palabras como solidaridad y compañerismo, pero nunca los verás encabezar las luchas que supongan riesgos. Volviendo con el tema de los profetas. Brian cae sobre un charlatán y queda en su atril. Para intentar pasar desapercibido porque lo buscan los romanos, ocupa el rol de quien ha quitado del medio y comienza a predicar. No sabe muy bien qué contar, además se enfrenta a un público muy difícil que toma literal absolutamente todo lo que dice. Los Monty Python están probando a demostrar el poco valor que tienen esas historias si le quitamos la reinterpretación, si las vemos como se ve el cine comercial, de una manera simplemente contemplativa. Si las vemos así, tomando lo que se dice palabra por palabra y sin reflexionar, pierden toda su fuerza. Y a eso se tiene que enfrentar desde la frustración Brian. Cuando ya ha conseguido despistar a los romanos, abandona su speech y lo deja a medias. Y eso en su audiencia causa asombro. ¿Por qué no termina la frase? Lo que tiene que contar es muy importante. ¿Tal vez sea un secreto? ¿Por qué sabe un secreto? ¿Quién se lo ha contado? ¿Dios? ¿Es acaso el hijo de Dios? Ya había terminado. ¿Qué es lo que no nos quiere decir? Pues que no lo quiere decir. Es un secreto. Debe serlo. Y no es. Desde la ignorancia, la duda y la búsqueda de respuestas a cuestiones que no las tiene, surgen los fanáticos, tanto en la peli como en la vida real. En un momento de la película, Brian huye hacia el desierto porque una marabunda de personas creen que es el mesías. En el camino se deja perdido una sandalia. Aparte, a otra persona, para que le dejase predicar en paz, le regaló una calabaza. Bueno, pues en ese preciso instante en el que él desaparece, y esto es muy paradigmático, sus seguidores empiezan a buscar un símbolo con el que sentirse identificados. ¿Chancla o calabaza? Pero la cosa se pone aún mejor. La zapatilla perdida, para ellos, es una señal que les ha dejado, pero ¿de qué? ¿Es para que imiten el gesto? ¿Es para hacer acopio de zapatos en abundancia? Ay, y esto último, qué manera más sutil de tirársela a la iglesia, sobre todo al Vaticano, con su idea de los diezmos. En ningún lado del Nuevo Testamento se menciona que Jesús dijese nada de recaudar, aunque sí que dice de repartir. Pero en Roma está que no les entra más oro. Mmm, dejando de lado la puntilla, lo que hay de fondo es una crítica a los cismas de la religión. Hace un momento hemos estado hablando de fariseos, de samaritanos, de celotes y de mil interpretaciones de la palabra de Dios. En este gag se habla de todo eso en 40 segundos, y mientras te pone una sonrisa en la boca. Dice tanto sin aparentemente estar contando nada. En su ida, Brian acaba tirándose sobre un agujero que hay en mitad de la nada, con tan mala suerte que cae sobre un asceta. Y ojo, que esta figura es muy importante que esté si se va a criticar la religión. Estos ermitaños fueron los que sentaron las bases de la vida monástica que se pondrá tan de moda durante todo el medievo. Se caracterizan por su austeridad y por su renuncia de los placeres mundanos. Muy similar a la vida de los monjes, pero sin ser en colectivo. A esos primeros ascetas se les conoce como padres del desierto, ya que todos ellos se retiraron a Egipto al desierto, para llevar una vida más humilde y contemplativa. Luego viene lo de querer ver en lo cotidiano milagros. ¿Qué ha hecho que el enebro de frutos solo con su palabra? El enebro está cargado de vallas. Pues claro que el enebro está cargado de vallas. Es un enebro, no va a dar melones, joder. Y por supuesto, lo de querer ser tocado por la mano de Dios. ¡Estoy curado! ¡El maestro me ha curado! ¡Eso yo no le he tocado! ¡Eso es ciego y ahora veo! ¡Ajé! Qué buen negocio puede ser el peregrinar hacia la curación milagrosa. Ahí tenéis el santuario de Lourdes, la iglesia de Fátima o la basílica de Guadalupe en México. Brian, sin quererlo, ha creado un culto. Y ya no hay marcha atrás. Diga lo que diga. ¡Char, yo no soy el mesías! ¡Está claro, caray! ¡Qué gente! ¡Sólo el verdadero mesías niega su divinidad! Se lo van a tomar como quieran entenderlo. Mención especial en esta escena para cuando la fe se radicaliza y se vuelve demasiado celosa de su dogma. En dos minutos hemos visto las escisiones y ahora la herejía. A la mañana siguiente todo se ha descontrolado. Son cientos de personas las que abarrotan la casa de Brian esperando escuchar unas palabras suyas. En el anterior vídeo ya analicé lo que dice. Os dejo el sample. No tenéis por qué seguirme. No tenéis por qué seguir a nadie. Tenéis que pensar por vuestra cuenta. Brian está invitándolos a ser autónomos, a tener espíritu crítico. Pero lo que se encuentra es una masa que responde lo mismo al unísono. Esta escena me recuerda un vídeo. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso, el aplauso fácil. Y... Escucharon el mensaje pero no lo reflexionaron. El momento se cierra así. Irónico, porque el que dice ser igual resultó ser el diferente. Si os apetece, podemos hacer una tercera parte analizando todo lo político que tiene este metraje. Algunos diálogos son memorables como el del Frente Popular de Judea y tiene escenas como la del Romani Tedomu, que aparte de hacer referencia a la frase Junkies go home, arremete contra la idea de que la educación con sangre entra. Y además critica las fórmulas del castigo. Oh, y me dejo otro el maravilloso diálogo de ¿Qué nos dejaron los romanos?